¡Muchas gentes relojian al rincón! Yo no tengo estos pasos modales Me ha costado decir lo que pienso Y si no lo decís, no se va No permito que nadie lo humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque es la risa de verlo Hoy lo tienes y ya me tienes razón Hola a toda mi gente, estamos aquí en la rueda de prensa ya Esperando todos los medios ya están listos para hacernos la entrevista Muchísimas gracias, estoy bien emocionada Porque hoy vamos a estar hablando de nuestra presentación mañana en el malecón Y también agradeciendo a toda la gente por estar en la mención de mi tema de la muerte de Heriberto En los billboards, estoy ahí entre las 18 mejores mujeres del regional Muy agradecida, esto es gracias a la gente Sin la gente no lo hubiéramos podido lograr Y también obviamente vamos a estar presumiendo que ustedes, mi gente Hicieron posible que por dos semanas consecutivas estuviéramos en el número uno en el monitor latido de Estados Unidos Gracias a ustedes, al apoyo que han pedido nuestra música en las radios Gracias por la muerte de Heriberto Zetina Y pues vamos a darle conmigo, quedando nerviosa Algo muy hermoso, la verdad los invito que vayan a vivir la experiencia con Lili Zetina Mañana sábado 3 de abril en el malecón Ya que va a haber muy fregón todo Estamos esperando después de un año, más de un año que no nos hemos presentado Acá en Los Ángeles, venimos por todo lo alto dando un concierto ahí Magnífico, gracias ¿Cómo te ha ido a ti como, por ser mujer, si te ha ido mal con el público Insultos, ofensas, porque no falta por las canciones que tocan y todo ¿No siempre falta que alguien se ofenda de alguna manera por lo que hacen? ¿Por ser mujer? ¿No falta el hombre que sea machista y diga a esa mujer no o algo así? No, pues ya ni me acuerdo cuántas veces me ha tocado que me han hecho les papá y medio los cabrones Pero yo no me agüito, yo les digo para adelante Y sí, ¿cómo no? En el escenario me han dicho Pues ya sabes lo que siempre uno que es Si estás muy flaca, porque estás bien flaca Si estás bien gorda, porque estás bien pinche gorda Y a mí me dicen, que estás bien gorda, otra Jenny, que va a salir gorda Pues muy mis gorduras, ya para huesos en el panteón hay un chingo Es todo lo que les comento Y es todo para salir adelante Tiene uno que verle la mejor cara a las peores cosas Porque si nos vamos a poner todos a ponernos a llorar Porque lo que nos critiquen, ahí nos van a encontrar Yo como mujer les puedo decir a ustedes Que si les avientan una pedrada a los cabrones A ustedes agárrenlo para que construyan su pinche escalón Para que suban para arriba Ha llegado y sigue tu sueño Porque los sueños nunca terminan No hay edad para los sueños Claro que sí, muchísimas gracias Sí, incluso mucha gente dice Ya está más vieja, tengo mis 36 años Pero todavía estoy curiosa Yo no me he dado todo el día Todavía puedo echar muchos fregazos Mucha gente me dice ¿Por qué más o defiendes más a los hombres? Me han comentado muchas personas Ya que está hablando de eso ¿Por qué defiendes tanto a los hombres Si a ti te han pagado tan mal? Porque no todos los hombres son malos Que nos haya tocado un pendejo culero A nosotros, ese es nuestro problema Pero todos los seres humanos somos pecadores Pero somos unas personas que podemos dejar el mal No podemos estar con la mujer Pero podemos ser buenos padres Y así como he visto hombres que son culeros con las mujeres También he visto a mujeres que son culeras con los hombres Y se han olvidado también de los hijos Se los dejan al marido Me ha tocado conocer Entonces yo no estoy defendiendo ni a la mujer Ni al hombre Estoy defendiendo al ser humano Que batalla para sacar su familia adelante Y sobre todo Que hay diferentes niveles sociales Que lastimosamente no debería de hacer Todos deberíamos de tener un solo mismo nivel ¿Verdad? Pero pues ni modo Así es la cosa Yo siempre trato de dar un mensaje en mis canciones Y eso es lo que trato de Es lo que trata de ser Lilicetina No estar nomás con las mujeres Ni estar con los hombres Simplemente ser el ser humano Que le puede dar una palabra de aliento O motivación a otro ser humano No importa el sexo A veces por las giras no podemos comer Nos toca una comida nomás Pero si yo puedo comprarles lo que pueda comprarles para comer Lo hago con mucho gusto Y siempre me dicen que tengo más hambre en la mirada que en la boca Porque pido un montón para todos Y nomás pellizco aquí y allá Pero pues me gusta que todos comamos así en familia Yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va del lado Querido amigo Querido amigo Ahí en casi la mayoría está en mi nombre Ya que la mayoría de los temas son de su servidora Lilicetina Se llama La muerte de Heriberto Cetina Y este tema He estado por dos semanas consecutivos En los Headstones aquí en Estados Unidos En Monitor Latino Y también con este tema Nos hicieron una mención apenas en esta semana pasada Directamente para todos ustedes Porque estamos hablando de sus nuevos proyectos De este nuevo utensilio que acaba de salir Que está bochinchero Está buenísimo Lo cual ella nos va a platicar Que 10 de estas composiciones han sido Que ella mismo lo escribió, ¿no? 12 Una docena de ahí Son composiciones de su servidora Lilicetina Wow Dime, ¿qué te inspiró? Son cosas de la vida Escribir todo esto Porque está muy hermoso Son cosas Obviamente La muerte de Heriberto Cetina Que es la que está aquí Es un corrido que le compuso a mi hermano Que falleció Estas dos semanas Se puso número uno En Monitor Latino Y ahorita con el mismo tema Estamos siendo mencionados En Los Billboard En la revista Los Billboard Como una de las 18 mujeres Más peruanas del regional mexicano Sí, sí, eso lo vi el otro día Hemos venido siguiendo tu carrera Y felicidades Con gran dolor en el alma Yo les canto este corrido Para contarles la historia De mi hermanito querido Quisiera fuera mentira Que ahorita estuviera vivo Lili, ¿cómo nace este corrido? Este nuevo disco Que estás presentando Aquí a los medios de comunicación Pues este disco Nace de muchas cosas Que han pasado Sobre todo este corrido Que le compuso a mi hermano Que como dice Quisiera fuera mentira Y no fuera cierto Pero son cosas Que pasan en la vida cotidiana No solo mi familia Sino muchas personas Este disco Se hizo de 18 temas Y precisamente Se llama La muerte de Heriberto Cetina ¿Cómo te va a participar En el corrido? Porque A mí me gusta arriesgarme Dicen que en la vida Hay que arriesgarse Para obtener las cosas Y me arriesgué Como cantautora Componiendo corridos Y todo Lo que hace Lili Cetina es muy diferente A otros artistas Y todo el mundo Las de mujeres Nos vamos con el desamor Nos vamos a echarle al hombre O a decirle Y yo dije No, vamos a ponernos En el mismo tu porto Con los hombres Porque también Mujeres podemos Y creo mucho en mí Por eso lo he visto ¿Cómo se va? Rolando 3, 2, 1 Nací pobre Y no me estoy quejando Solamente relato mi vida He pasado momentos felices Y otros tristes Que no se me olvidan Me he caído Pero me levanto De cual tiempo Sanar las heridas Soy humilde Pero no me busquen Porque no me verán De rodillas Hola Rolando ¿Cómo estás? Te mando un beso Y un abrazo Mi rey hermoso De parte de tu amiga Lili Cetina Me encuentro con Lili Cetina De verdad que eres un orgullo De mujer latina Representándonos a nuestras mujeres Te quiero felicitar por ese Tienes varios discos Pero este nuevo Que traes en mano En cuarta De verdad Que cuéntanos un poquito Sabemos que son Varios temas Que traes Pero cuéntanos un poquito De que estás Promocionando el lanzamiento Muchísimas gracias Gracias por la entrevista A todo el ritmo digital Muchísimas gracias José Rivera Aquí Lili Cetina Agradecida Que le hagan una entrevista Claro que si estamos Con la muerte De Lili Cetina Que es el disco número 9 Que estamos muy agradecidos Ya que nos está dando Muchas alegrías Muchas satisfacciones Acompañada de la mano De la compañía De RB Music Y la de Patrona Promotion Que es mi compañía Estamos lanzando Lo que es el proyecto De Lili Cetina Por todo lo alto Muy agradecida De verdad Que estén apoyando Tanto la muerte De Lili Cetina En todas las radios Ya que por dos semanas Consecutivas Nos hemos puesto El número 1 En 4 RB Music Ella es Lili Cetina Mi querida Lili ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes Muchísimas gracias Muy bien Muy agradecida De que estén aquí Con nosotros Entrevistando Muchísimas gracias Por darles un espacio No, gracias a ti Por esta oportunidad Y bueno pues Iniciamos esta entrevista Sabemos que estás Reiniciando Tu carrera Aquí con esta empresa RB Music Te fuiste A lo grande Empezaste con el pie derecho A pesar Por esta pandemia Que estamos pasando Muchos artistas Pues Los hemos visto ya Teniendo otras actividades Otros trabajos Tú Gracias a Dios Te ha ido muy bien Estás triunfando A nivel nacional Con esta empresa ¿Cómo te sientes Lili? Me siento muy bien Agradecida Y sí Dice que Me han dicho Que a todas las personas A varias personas De los artistas Como dice Como los huracanes Nos tumbó Esta pandemia Y yo pude Como las palmeras Me doblé Pero nunca me quebré Ahí sigo Y ya estamos Agradecidísima Con la familia Y porque nos Están Están apoyando Bastante Estoy muy agradecida La verdad Porque la gente Nos está apoyando Mucho Están apoyando Mucho Nuestro proyecto Y estamos llegando A los lugares Que jamás Nos hubiéramos imaginado Que tampoco Tiempo Desde el 2021 Estemos Acaparando Hola mi gente ¿Cómo están? Los saludos Miguel y Lissetina No se les olvide Que mañana Nos vemos En el malecón De Fullerton Aquí en Los Ángeles California Vamos a estarnos Presentando en concierto Por más de dos horas Vamos a estar Con Orteño Anda Con Mariachi Va a estar fregonsísimo No se lo pueden perder Allá nos vemos Este 3 de abril O sea mañana Sabadito Sábado de Gloria Déjense Caer la greña Para el malecón Mi gente ¿Cómo están?